¿Qué es la Semilla del Silencio? Que pasa en el país y es asesinada. Entonces hay otro personaje que lo interpreta Andrés Parra, que es el investigador que va hacia el pasado y empieza a buscar las pistas de por qué la mataron y quién la mató. Es una película bastante universal, es un thriller y es una película en la cual me siento muy orgullosa. También estoy presentando El Elefante Desaparecido, que es una coproducción entre Perú y Colombia. Ya se presentó en Toronto, ahora está acá en Cartagena. Es la historia de un hombre que pierde a su novia en un terremoto y a partir de un momento, cuando comienza la película, recibe unas pistas que dicen que la novia puede estar viva. Esta película es con Salvador del Solar, amigo y actor peruano. A ver, cuando yo empecé a trabajar en el cine, todavía Colombia no estaba en un momento como el de ahora. Yo sí tenía claro que quería hacer cine y empecé a viajar. He tenido la suerte de trabajar con distintos directores de distintos países, en distintas historias. No es fácil hacer cine y por eso siento que entre más opciones tenga de trabajar en distintos lugares, mejor. He trabajado en Colombia, en España, en Argentina, en Brasil, en México, en Estados Unidos. Y es súper difícil mantener la carrera y lo que procuro es eso, es buscar los mejores proyectos y poder hacer parte de ellos. Lo más difícil es encontrar el guión. Y desde el momento en que yo recibo un guión y hay algo que me interesa, me encanta empezar a... ya la imaginación arranca, ¿no? A mí me encanta el trabajo en equipo, definitivamente. Me gusta empezar a trabajar con el director, ver cuál es la visión del director y a ver cómo puedo servir yo. Me parece importante trabajar con un director que me escuche, que escuche lo que tengo para decir, que se involucran en el trabajo de los actores, porque no siempre es así, pero para mí ahí está la clave de todo. Trabajar con un director que sabe, que de repente tiene la sensibilidad necesaria para entender qué clase de actriz soy, qué clase de persona soy. Y el director que tiene la habilidad para detectar eso en cada actor y sacar lo mejor de esa persona. Al final, eso es lo más divertido en realidad de una película, de un rodaje. Es con un equipo construir esa historia que al final va a salir a las sales y que ojalá el público va a conectar. Una cosa es el cuento de la producción, el dinero, toda la cosa técnica detrás de lo que es rodar una película. Pero ya una vez que dicen acción, en realidad el proceso es el mismo. Tenga más dinero, tenga menos dinero, estés en un lugar o en otro. Al final, somos un equipo de locos que creen en un proyecto, que creen en una historia y la sacan adelante y ya está. Directores, Pablo Trapero me gusta mucho, Santiago Mitre, un amigo, Juan Capanela trabajé, me gustaría repetir, porque tiene esa sensibilidad de la que te he hablado. Y goza mucho con el trabajo de los actores y es el gran contador de historias. Te puede hacer reír y hacer llorar en un segundo. Y cuando trabajé con él me encantó, por ejemplo, estar en medio de una escena y vivir las carcajadas desde el monitor. Llegarse cantando. Sí, me encantaría repetir. Claudia Llosa también me parece muy interesante. Bueno, hay un montón. Almodóvar, por supuesto. ¿Quién no? Aquí a actriz no le gustaría trabajar con Almodóvar. Yo creo que es uno de los mejores escribiendo, desarrollando personajes femeninos fuertes, interesantes. Actores, actrices, Elena, Anaya. A quien respeto profundamente y quiero mucho. Me parece una gran actriz y una maravillosa persona. Paulina García. Ídola, absoluta. También tuve la posibilidad de conocerla en los premios Fénix y me pareció encantadora. Gael me parece uno de los mejores actores que tenemos en Latinoamérica. El cine iberoamericano necesita difusión. Y para eso creo que los premios Fénix es la excusa perfecta, ¿no? Para promocionar estas películas y para que nos enteremos que estas películas existen. Es muy difícil a veces, como latinoamericano, ver películas de otros países. Es mucho más fácil ver películas americanas, por ejemplo, que son distribuidas en el mundo entero. Pero es mucho más difícil encontrar. En la experiencia que tuve en los premios Fénix, creo que fue muy, muy positiva. Después de los premios sí vino mucha gente y preguntaba por las películas. Entonces yo creo que ese es un gran paso. La idea es que esto siga avanzando y que cada vez sea más fuerte, ¿no? Encontrarse con colegas, con gente que uno se encuentra en el camino, trabajas, entre los viajes te vuelves a encontrar, pero después no te vuelves a ver nunca. Y fue el espacio perfecto para encontrarte con toda esta gente de distintas nacionalidades en un mismo lugar y poder compartir esto, ¿no? El amor que tenemos por este trabajo y gente por la que siento absoluta admiración. Yo creo que fue uno del gran highlight de los premios Fénix para mí, reencontrarme con viejos amigos.